Música Cuadra arrancheó la botella, hoy se cantó este corrido Dejaste a mucha gente, muy tristes y confundidos Con su consejo tan ligero, como el yogui conocido El cabre esto en las trescientas, le pusieron ese día La hora ya está confirmada, será como a mediodía Estás de ser a testigo, de estos dos cuartos de millas Domingo día veinticuatro, fue en ese mes de febrero Sesenta mil de los verdes, depositaron primero Para evitar un problema, las cuales están en acuerdo Eran las doce cincuenta, la hora que el reloj marcaba Cuando tronaron las puertas, dos cuacos fuertes brincaban La gente cuando silencio, querían saber quien ganaba Un convoy de varios carros, a San Diego ya llegaron El yogui se llevó el triunfo, con don José lo mandaron Por ahí supe que un palomo, aunque la pasa llorando Ya cantando me despido, José Grande y Danielito Siganle echándole ganas, agarren más pichoncitos Para que así los patrones, lleguen pronto el modalito Desde que nació el podrío, tenía un color muy bonito Música Era en desayno y oscuro, malvieron mirando arrendito Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron para el morcillo Música Los subieron a la sierra, para iniciar su aventura Música Ganó en Maviá, Cora y Huepa, Aris, Perien, Moctezoma Al al alazán, maliquero, de los caballos de Ozona Música De Alamitos, California, llegó a Miguel Alemán Música Era una zaina retinta, acostumbrada a ganar Aquí les cuento la historia Música De aquel hermoso animal Música De la cuadra a Buenos Aires Fue a tierras veracruzanas Música Se enfrentó a varios rivales Que se llevó entre las patas Al chupome y al jalapeño Música Y desde ahí se fue a Chiapas Música Vamos corriendo entre ciencias Música Israel le dice sonriendo Quiero trescientas cincuenta Pero para estar conformes Vamos en trescientas treinta Música Don segundo de la garza El dueño del semental Y del noble de Linares Los dueños en sociedad Música A que carrera tan dura Música Decían los Villarreal Música En la república entera Nunca lo vieron perder Música El moro con la razana Música El moro de San Lorenzo En eso pasó sus días Música Era un caballo muy fino Música Muchos caballos ligeros Para cualquier ocasión De Matehual a La Paz Está la cuadra del recuerdo Música Ganó por todo el país Y la unión americana Música Un domingo en la mañana En el rancho del Tahuachán A la llego a la cubana Cuando la llego a venía Toda cubierta de fama Música Otro de cascos ligeros Acá para las apuestas Dueño de la llego a Zaino Música En la aredola palapa Y en lampazos el molino Saludo a don Juan Carreón Entrenador del potrillo Música El tonimero el señor Una vez en la palapa Una vez que lo buscaba Pa' comprarle una potranca Música